El Detective Ace. Segunda parte. Aquel era otro día en que el Detective Ace deambulaba por la ciudad. Estaba contando sus monedas para reservar un nuevo telescopio. Cuarenta y cincuenta. He ahorrado lo suficiente para el nuevo telescopio. Cuando estaba a punto de entrar en la tienda, pasó un coche. Oye, chico. Sube enseguida antes de que te metas en problemas. Pero es que hoy es el día para hacer la reserva. Tu telescopio puede esperar. Hay problemas más importantes. Sí, claro, señor. Supongo. El detective y el policía se dirigieron al lugar del crimen, que esta vez era un museo. Bueno, dime lo que ha pasado esta vez. Nos han informado que ha habido un robo en el museo. El ojo de Bisnú ha sido robado. El ladrón, a quien los ciudadanos se refieren como el hombre invisible, dejó una carta. Mañana, 2 de julio, a las 14 horas, veréis a mi verdadero yo robar la estatua del rey Arturo. Ahora son las 13.55. Supongo que habréis asegurado el lugar. Lo hemos asegurado todo. Hay más de 25 policías en el museo. No hay manera de que ese ladrón pueda entrar. Pues parece que el hombre invisible tiene mucha confianza. Oh, deberíamos ver su triunfal entrada en... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Hola a todos. Parece que os habéis reunido para conocerme. La gente de los alrededores estaba muy confundida. Miraron a su alrededor y de repente escucharon. La estatua del rey Arturo ha desaparecido. Ya os lo dije. Siempre voy un paso por delante de la planificación. Conozco todos y cada uno de vuestros movimientos. Ahora escoltadme mientras me llevo esta estatua conmigo. Te advierto que vamos a descubrir quién eres. Por supuesto, os haré una gran revelación inmediatamente. En ese momento hubo una explosión y vieron mucho humo en la parte superior del museo que se expandía hacia la multitud. A medida que el humo se disipaba, el ladrón se dejó ver. Y para sorpresa de todos era... Aquí estoy. Soy el mejor detective de la ciudad. ¡Me detectivéis! ¡Atrápadme si podéis! El ladrón volvió a lanzar una granada de humo y desapareció al instante. La multitud y los policías trataron de buscarlo alrededor de la brumosa escena del crimen. ¡Oh, mirad! Está en el coche. ¡Oh, no! ¡Vienen hacia nosotros! El oficial principal señaló a Ace que estaba en el coche. Antes de que pudieran rodearles, Mark se alejó de allí. ¡Alto! ¡Al ladrón! Cuando el oficial Mark y el detective Ace abandonaron la escena, tuvieron que pensar cómo mantenerse a salvo ya que el detective Ace estaba en peligro. Al día siguiente, el detective Ace y el oficial Mark fueron portada en todos los periódicos. La situación se nos está yendo de las manos. Tenemos que demostrar que somos inocentes. El detective Ace muestra su verdadera cara. Ha estado detrás de todos los crímenes de la ciudad. Eso es un titular muy... muy sensacionalista. ¡Sí! ¡Oh, vamos, Ace! ¡Concéntrate! Mark, mira eso. Ace vio una pista en una fotografía del periódico. Fíjate, el ladrón tiene unas marcas en la línea del cabello. ¿Las ves? Eso no es más que una máscara. Llévame a la tienda de máscaras de esta calle. Son las mejores de la ciudad y creo que pueden resolver algunas dudas. Bien, pues vamos allá. Mark y Ace fueron a la tienda de máscaras. Voy a tener que pedirte que entres ahí dentro. Quiero que me digas la cantidad de personas que trabajan ahí. Claro, faltaría más. Tú quédate aquí a salvo. Mark entró en la tienda de máscaras y miró a su alrededor. ¿Hola? Como no vio a nadie, tocó el timbre del mostrador. Vaya, este lugar es realmente... Hola, ¿puedo ayudarle? Oh, buenas tardes. Me gustaría saber si tiene máscaras de gato. Una que sea realmente realista. Y personalizables. Usted escriba lo que necesita en este papel de aquí. Yo le llamaré pasado mañana. No me pida que lo haga antes o de lo contrario cancelaré su pedido. Oh, está bien. Me preguntaba si hace máscaras humanas que repliquen caras reales. Mi sobrino y yo somos especialistas. Pero como se ha dado mal uso de ellas, no aceptamos solicitudes de máscaras humanas. En ese momento entró su sobrino, Robert. ¿Qué hace usted aquí? No tenemos nada que decirle. ¡Márchese! Robert, esas no son formas de tratar a los clientes. Por favor, compórtate al menos esta vez. Dile a este oficial que se vaya de aquí ya. Está aquí para culparnos sin razón. Lo siento mucho, señor. Le llamaremos cuando esté terminada su petición. ¿Vale? Robert le frunció el ceño a Mark cuando éste salió de la tienda. Cuando Mark volvió al coche, pudo escuchar una noticia por la radio. Se rumorea que el detective Ace es quien está detrás de los crímenes que se han producido en esta ciudad. ¿Podéis creer que un chico así sea un mafioso? El oficial en jefe Ben dice que está investigando activamente este asunto y que atrapará a Ace lo antes posible. Espero que no te sientas mal por esto. Es muy divertido. Ahora entiendo por qué dicen que los medios de comunicación tergiversan las cosas. Es increíble. Me gusta el mafioso Ace. Suena muy bien, ¿no? A veces me olvido de que tienes 14 años y eres un imprudente. De todas formas, ¿qué has averiguado? Yo diría que el dueño no sabe nada del tema, pero tengo su libro de entradas. Además, el propietario tiene un sobrino, que es un grosero, y es sospechoso. Así que un total de dos personas trabajan ahí. Una empresa familiar. ¡Bravo! Veamos si podemos encontrar algo que coincida. Revisaron el libro para ver si podían encontrar alguna coincidencia. Ajá. ¿Bernon Solas? El número de teléfono que aparece tampoco es válido. Bueno, ¿qué tienes que decir, eh? Creo que puedo conectarlo. Volvamos a la tienda esta noche, pero esta vez... Yo pienso ir contigo. Veremos qué pasa. Esa misma noche, el detective Ace se coló en la tienda. Veamos si encontramos alguna pista sobre esa máscara. Sí, pero oye, estoy muy cansado. Justo cuando el oficial Mark se apoyó en la mesa, accidentalmente empujó el timbre, haciéndolo caer. Y de repente, se abrió una puerta que conducía a una habitación secreta. Increíble. Mark, has hecho un hallazgo genial. Sí, iba a informarte ahora mismo. Ace y Mark se dirigieron lentamente hacia la puerta. A medida que avanzaban, vieron una silueta. Estoy viendo a alguien ahí. Vaya, ese es el sobrino de Robert. Ace vio a Robert coger una máscara que imitaba la cara del detective Ace. Vingo, vingo. Ahora sabemos exactamente qué está pasando. Mark dio un salto y atrapó a Robert con las manos en la masa. Quieto. Hora de entregarse y de devolver todo lo que ha robado. Él no tiene los artículos robados. Pero arréstalo y llévalo hasta el coche. ¿Dónde crees que los tendrá? Te lo diré cuando llegue el momento. Mark esposó a Robert y lo llevó al coche. Ahora hagamos una entrada elegante. Informa a la prensa de que el detective Ace ha sido atrapado por el oficial Mark y pide a todos que se reúnan en el museo a las 12.30. ¡A la orden, chaval! Al día siguiente, el detective Ace y el oficial Mark decidieron ir al museo para mostrar a Robert. La multitud se había reunido cuando se anunció la noticia por la radio y por internet. El jefe de la policía también estaba presente. La multitud se quedó sin aliento cuando vio al oficial Mark llevando esposado al detective Ace. Finalmente, el detective Ace ha sido atrapado. Estamos aquí para hacer un anuncio. No solo hemos atrapado a Ace, sino que también... La multitud tenía mucha curiosidad. Había un gran murmullo. Mark le pidió al detective Ace que saliera del coche. Tenemos dos detectives, Ace. Esto es ridículo. ¿Qué diablos está pasando, eh? Este detective es, en realidad, el sobrino del dueño de la tienda de máscaras. Y eso no termina aquí. El que está detrás de todo esto es... El jefe, o como se llame. Ven. Eso es. Pero tú, ¿de qué estás hablando? Eh, chaval, sabes que me despedirán si eso no es cierto, ¿no? Primero, se anunciaron los robos. Y cuando se dijo que era yo, supe que era una trampa. Segundo, en el momento que vi las marcas en la línea del cabello de la foto del periódico, supe que tenía que visitar la tienda de máscaras. Cuando Mark fue primero, me consiguió un libro de entradas e inmediatamente reconocí en el libro la letra del jefe Ben. Lástima que no haya intentado cambiar su letra, Vernon Solás. Además, si el robo se produjo a pesar de las estrictas medidas de seguridad, alguien de nuestro propio departamento debía estar implicado en el robo. Robert no quería robar nada. Solo ayudó al jefe Ben a hacer una máscara que se pareciera a mí, porque el jefe Ben se la pidió para poner a toda la ciudad en mi contra. Cuidado lo que dices, chaval. Robert entró como visitante al museo escoltado por el jefe Ben. Justo después de eso, se dirigió a la habitación del conserje, donde se disfrazó de detective Ace. Y fue entonces cuando se produjo el robo. Y además, en el segundo robo, fue usted quien escoltó a Robert al museo cuando nadie podía entrar. ¿Habéis perdido el juicio, Mark? Estás despedido. Pero, entonces, ¿por qué estaba usted saliendo casualmente del museo cuando el ladrón entraba por el tejado? Entonces no parecía tan sorprendido. La letra del libro, añadido a su comportamiento de ayer, todo nos lleva a la misma conclusión. Era el jefe Ben. ¿Quiere ver cómo se parece la letra de esta carta y la del libro, con la de los informes que escribió el mes pasado y que fui a buscar a la comisaría? El detective Ace le mostró todo aquello. Todo estaba escrito con la letra del jefe Ben. Entonces la policía le arrestó de inmediato. ¿Y qué pasa con los artículos robados? No fueron a ninguna parte. Están en la sala del conserje del museo. Robert no sabe hacer parkour. Lanzó una bomba de humo, volvió a la habitación del conserje para cambiarse y volvió a salir por la entrada como una persona normal. Los policías entraron al museo y lo comprobaron. Encontraron los artículos robados y mientras tanto el jefe Ben ya estaba siendo esposado. Siempre ha sido una amenaza para un puesto por el que trabajé duro. Por eso quería darte una lección. Algún día me vengaré de ti, chico. Los policías lo subieron a rastras a la furgoneta y se lo llevaron. Y una vez más, el detective Ace resolvió el caso. Bueno, ¿qué recompensa quieres esta vez, chaval? ¿El mafioso Ace quiere ese telescopio que estaba a punto de reservar? Nah. Pídeme algo más. El nuevo alcalde de la ciudad te lo ha conseguido dos semanas antes del lanzamiento, ¿eh? Oh, genial. Hoy estaré fuera de servicio porque... Estaré mirando estrellas. Estaré mirando estrellas.